El Día de la Mujer también se celebra en Minicuotas Ribeiro. Impresionante oportunidad de pava eléctrica con base 360 grados a sólo 430 mil pesos con cuotas fijas. Y además... Además queríamos decirte algo. Los precios no son una locura. Locura regalarle algo para que trabaje en casa. Hoy, regalale lo que ella quiere. Bajamos los precios de todos esos artículos que sí le van a gustar. Dale, regalale una compu, una tablet o un teléfono. Este Día de la Mujer, regalale un regalo. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Primero ellas.